Un equipo ilusionado, un equipo trabajador, disciplinado, que siempre te pone las cosas muy difíciles. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival que va a estar muy concentrado de principio al final y que nos va a tratar de poner en muchas dificultades. Ya lo hizo en el partido que jugamos en pretemporada, el partido amistoso, y tenemos que estar bien preparados para hacer muy bien las cosas y poder conseguir el resultado.